Frente a la negativa del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, hoy los sectores sociales anuncian toma del Tribunal Supremo Electoral en Cochabamba. Han dicho van a defender al instrumento político hasta las últimas consecuencias. Ante la remetida y la falta de respuesta del Tribunal Supremo Electoral, hoy las organizaciones sociales de la Federación de Comunidades Interculturales Carrasco han determinado la toma del Tribunal Supremo Electoral en Cochabamba. Ningún funcionario a partir de este momento podrán ingresar a sus centros de trabajo. La verdad que aquí hay responsables, responsables los vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, porque se han burlado del pueblo. Hoy ya no es garantía de nada, hoy la verdad que todos deberían renunciar, todos, porque todos están en la misma cosa, todos están en la misma andanza, han dado oposición política y la verdad que eso enmarca afuera de la ley de lo que es la democracia y deben dar un paso al costado. Ya nosotros le veníamos diciendo, va a haber acciones y hoy ya determinaron, no van a permitir que nadie ingrese pueda trabajar. Entonces aquí hay responsables, lo que puede ocurrir hay responsables y los responsables son los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a escuchar pasajes de estas conferencias de prensa. Bueno, en principio, saludar a la opinión pública. Aquí estamos presentes en una reunión de emergencia de la Federación Carrasco y a la vez también con nuestros centrales hemos sacado las conclusiones a la última noticia que se ha dado, ¿no? A ello voy a pasar al hermano ejecutivo para que pueda también informar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Primero, preocupados por nuestras hermanas y hermanos que están en las vigilias permanentemente desde cuando el Tribunal Supremo Electoral ha decidido políticamente o por una intromisión política anular nuestro Congreso. Desde ese momento nos hemos declarado en estado de emergencia en vigilia permanente desde el ampliado del instrumento político más el pacto de unidad que se ha hecho en Cochabamba. Ya cumpliendo pacíficamente que hemos podido mantener a nuestras hermanas y hermanos en el Tribunal Departamental de Cochabamba, cumpliendo los 15 días de acuerdo al establecido que se había mandado para poder nosotros presentar un recurso y que se pueda dar una solución definitiva a nuestra petición que se ha dado en rechazo a la nulidad que se había emanado por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy, desde las 5 de la mañana, se ha ido debatiendo el tema de la vigilia y el tema de lo que el Tribunal Supremo Electoral en su momento ha decidido querer anular nuestro Congreso. Hoy, como organizaciones sociales, nos sentimos más fortalecidos y decidimos, como Departamento de Cochabamba, también como Federación Casasco, de que pacíficamente hemos tomado. Desde este momento, estamos instruyendo a nuestras bases que están en vigilia de que van a tomar el Tribunal Supremo Departamental, de que ningún funcionario puede trabajar más, porque ya nos ha colmado mucho hasta la paciencia que se ha dado desde los 15 días de acuerdo al establecido que se ha mandado. Entonces, repetimos, desde hoy ya no puede trabajar en el Tribunal Supremo Electoral ningún funcionario, y eso vamos a instruir a nuestra base, porque ya no podemos nosotros aguantar el manoseo que se ha dado desde el gobierno al Tribunal Supremo Electoral, que han decidido un tema político para poder llegar a este extremo. Cualquier responsabilidad o cualquier cosa que vaya a pasar con nuestros hermanos en la vigilia, vamos a responsabilizar a esos vocales que han decidido políticamente y ellos serán los responsables en tener cualquier problema que vaya a pasar con nuestros hermanas y hermanos que están en la vigilia, y nos vamos a sumar de antemano nosotros como ejecutivos, ejecutivas y centrales, centrales a la vigilia. Muchas gracias. ¡Que viva la Federación Carrasco! ¡Que viva! ¡Que viva el instrumento político! ¡Que viva! Muchas gracias, compañeros. Bueno, en principio, saludar a la opinión pública. Aquí estamos presentes en una reunión de emergencia de la Federación Carrasco y a la vez también con nuestros centrales hemos sacado las conclusiones a la última noticia que se ha dado, ¿no? Bueno, a ello voy a pasar al hermano Ejecutivo para que pueda también informar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Primero, preocupados por nuestros hermanas y hermanos que están en las vigilias permanentemente desde cuando el Tribunal Supremo Electoral ha decidido políticamente o por una intromisión política anular nuestro Congreso. Desde ese momento nos hemos declarado en estado de emergencia en vigilia permanente desde el ampliado del instrumento político más el pacto de unidad que se ha hecho en Cochabamba. Ya cumpliendo pacíficamente que hemos podido mantener a nuestros hermanas y hermanos en el Tribunal Departamental de Cochabamba cumpliendo los 15 días de acuerdo al establecido que se había mandado para poder nosotros presentar un recurso y que se pueda dar una solución definitiva a nuestra petición que se ha dado en rechazo a la nulidad que se había emanado por el Tribunal Supremo Electoral. Hoy, desde las 5 de la mañana, se ha ido debatiendo el tema de la vigilia y el tema lo que el Tribunal Supremo Electoral en su momento ha decidido querer anular nuestro Congreso. Hoy, como organizaciones sociales, nos sentimos más fortalecidos y decidimos como Departamento de Cochabamba, también como Federación Casasco, de que pacíficamente hemos tomado. Desde este momento, estamos instruyendo a nuestras bases que están en vigilia de que van a tomar el Tribunal Supremo Departamental, de que ningún funcionario puede trabajar más, porque ya nos ha colmado mucho hasta... o la paciencia que se ha dado desde los 15 días de acuerdo al establecido que se ha mandado. Entonces, repetimos, desde hoy ya no puede trabajar en el Tribunal Supremo Electoral ningún funcionario, y eso vamos a instruir a nuestra base, porque ya no podemos nosotros aguantar el manoseo que se ha dado desde el gobierno al Tribunal Supremo Electoral que han decidido un tema político para poder llegar a este extremo. Cualquier responsabilidad o cualquier cosa que vaya a pasar con nuestros hermanos en la vigilia, vamos a responsabilizar a esos vocales que han decidido políticamente y ellos serán los responsables en tener cualquier problema que vaya a pasar con nuestros hermanas y hermanos que están en la vigilia, y nos vamos a sumar de antemano nosotros como ejecutivos, ejecutivas, y centrales, centrales a la vigilia. Muchas gracias. ¡Que viva la Federación Cazasco! ¡Que viva! ¡Que viva el instrumento político! ¡Que viva! Muchas gracias, compañeros.